¡Hola, mi Gibis! ¿Cómo están? Yo soy Gibi y espero que se estén pasando un día genialísimo. Yo estoy súper emocionada porque este video va a ser diferente. Hoy les traigo un vlog. Hoy ya estoy lista y aún no les cuento a dónde voy a ir. Y es que voy a ir a la Ciudad de México porque me invitaron a los premios de Allianz y estoy súper, súper emocionada y espero que les guste este vlog. Así que vámonos. Amigibis, ya vamos hacia el aeropuerto y estoy súper nerviosa porque es la primera vez que me sudo un avión. Déjenme mucha suerte. Amigibis, estamos esperando el avión porque se retrasó 15 minutos. Salimos, ¿a qué hora? 3. 3. 3. 4. 5. 5. 10. 8. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 13. Estamos en el centro y vamos a ir a cenar algo porque tenemos un poquito de amiguita. Ahorita les enseño lo que voy a comer. Síganme. Y por cierto hace mucho frío aquí tengo dos suéteres y una camisa de manga larga. Hace mucho tiempo. Vamos a tener un poquito caliente para este punto que estoy haciendo. Como ven no me puede comer todo porque era muy grande y además que a mí no me gustó. Es lo que me regalaron el restaurante. Ya dejamos de comer, ya nos fuimos pero vamos a cambiar tantito. Amiguitos estamos en el monumento a la revolución mexicana y está súper bonito. Así que vamos. ¡Dulcio truco! Miren metí esta cosita que me compré. Vamos para la habitación que ya me estoy muriendo de sueño. Amiguitos yo me voy a dormir porque estoy un poco cansadita y mañana quiero amanecer con todas las energías del mundo porque ¿qué creen? Mañana voy a conocer a muchísimos youtubers y en especial a los polinesios. Estoy súper súper emocionada y ya quiero que se vean bien. Adiós. Un beso grande y que descansen. Buenas noches. Hola amiguitos. Buenos días. Acompáñenme a desayunar. Miren mi deliciosa ratita. Qué feliz. Es una omelette con este... No me sé qué sea pero son papitas estas. Están muy deliciosas. A comer se ha dicho. Este lugar es muy bonito. Aquí estamos en el Palacio de Bellas Artes. Está muy muy bonito. Y ahorita vamos a caminar para que se me baje la cosita y para conocer un poco más. detrás de mí está la torre latinoamericana que es considerada uno de los edificios más grandes de México. Amiguitos, acá está donde el presidente de México da el grito de la independencia. ¡Viva México! ¡Viva Colima! ¡Viva Luz Amiguitos! Estamos en el Zócalo y hay un curso de alembríje. Está todo muy muy colorido. Todo está muy bien. Vamos a ver a las Catrinas de México. Vamos a ver a las Catrinas de México. Miren amigos, está precioso este lugar y es en Correos de México. Está muy bien. Y ahorita voy a subir. Vamos a irnos a otro lugarito que luego van a ver a mí. Amiguitos, estamos en Correos de Plática Política. Miren con quién estoy, estoy con Luis Pasteliza. Hola, saludos a las amiguitas de Gibi, yo soy fan de Gibi, no puedo creer, yo tengo a Gibi. De hecho me voy a grabar un stand-up con ella porque no lo voy a dejar pasar esta oportunidad. Hola a todos los Amigibis, soy Skabeche y les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Feliz? Y emocionada. ¿Emocionada? Ok, bye. Voy a conocer a los Polinesios, pero primero voy a conocer a los Garen, estoy muy ansiosa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pequeña. ¿Cómo estás, Gibi? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Sí? Ve, tú es más chiquita de lo que pensaba que estabas. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve? Sí. Pero tú eres su favorita. ¿Ah, sí? Mira lo que me regalaron, una playera de Karen Polinesios. ¡Gracias! Estoy súper emocionada porque quiero conocer ahora a Rafa y a Leslie y conocí a Karen Tienes cabellos, mis pastelitos y a mí mucho, mucho más saludos y espero en los premios salios conocer a muchos más youtubers. Gracias por ver el video. 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 Ya casi está listo, así que espérenlo. Y ahora sí, amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado, que le den muchísimos likes. Like, 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 like. Que se suscriban y que comenten qué parte les gustó más. Les mando muchísimos besitos. Muchos abrazos. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.